En episodios anteriores... ...estos los cuatro puedes meter... ...cuatro para adentro... ...vale, cierra... ...pues allí están... ...una parte de los machos jóvenes elegidos... ...qué misterio... ...¿dónde los llevará Toyo? ...no les hace gracia, eh... ...y con los machos... ...y con los machos... ...y con los machos ya cargados en el remolque... ...Toño y ellos... ...empiezan el viaje... ...pues aquí llevamos los machos... ...hemos cargado en el remolque... ...hemos cargado... ...creo que han sido nueve... ...ahora los contaremos bien al salir... ...echando un vistazo atrás... ...parece que tus pasajeros... ...están disfrutando del viaje con el descapotable... ...sí, van ahí tranquilos... ...como van... ...como van muy juntos... ...tienen poco sitio para moverse... ...ellos van ahí tranquilos... ...Toño, nos tienes intrigados... ...por saber dónde los llevas... ...¿alguna pista? ...los llevamos a una... ...a una finca... ...a un olivar... ...que es de una familia de ahí... ...que tenían siempre unas cabras... ...para limpiar... ...para limpiar... ...para limpiar la finca... ...y tenerla ahí... ...porque al lado del pueblo... ...pues es peligroso... ...de que se ponga mucha maleza... ...y ahora ya no tienen las cabras... ...y entonces voy a llevar yo... ...voy a llevar yo estos machos... ...los dejaremos ahí estos dos meses... ...para que... ...para que limpien bien la hierba... ...estos estarán ahí perfectamente... ...luego hay un vecino... ...que tiene una casa al lado... ...que él como tiene ahí... ...el agua... ...me les pone agua y todo... ...que... ...que yo de estos no me tengo que preocupar... ...de nada... ...siempre que no se nos vayan de la finca... ...que las cabras que había... ...las cabras que tenían antes... ...cogieron la costumbre de salirse del vallado... ...y no dejaban ni una maceta en el pueblo... ...se comían todas las flores... ...pero vamos, yo creo que estos no saldrán... ...las cabras es difícil de dejarlas... ...que no salgan de un recinto... ...pero las... ...los machos son más dóciles... ...mientras que tengan comida... ...estarán ahí bien... ...parece que ya estamos en zona urbana... ...vuelven los animales al pueblo... ...pero esta vez... ...sobre ruedas... ...sí, sí, sí... ...antes pasaban por medio del pueblo... ...las ovejas... ...había ovejas en... ...en todas las casas ¿no?... ...la mayor pues eso... ...el único peligro que hay... ...es eso... ...que entrara algún perro y los... ...los asustara o... ...al final ya sabemos... ...dónde has llevado a los machos... ...de turismo activo en Alkezar... ...pues esta es la finca de abajo... ...dónde van a estar... ...en el próximo capítulo... ...veremos cómo es su desembarco... ...en el próximo capítulo... No.